En este módulo vamos a ver composición, cómo poder armar una composición con distintos elementos, cómo organizarla de manera que no sea fácil de manipular y poder ir modificando, ya sea para dejarla preseteada para una instalación o porque pueden dejar la computadora en una obra de teatro ya automatizada o también para una perfo en vivo, para facilitar nuestra performatividad cuando estemos tocando en vivo. En la composición vamos a poder ver y agregar, por ejemplo, todos los efectos que queramos. En la composición vamos a poder modificar las propiedades y características según los efectos que queramos agregarle a nuestra mezcla. Digamos, a nuestra mezcla que va a ir a la salida de video. Desde la composición vamos a poder manipular todo junto. Ya no es por capa, no es por clip, sino que es por la composición completa. Entonces, en la pestaña que tenemos en el medio, según como ustedes tengan la interfase dispuesta y arreglada, vamos a ver la pestaña de composición. Dentro de la composición tenemos distintas propiedades de la composición misma. Por ejemplo, vamos a verlas una por una. Deskboard es una composición que sirve para poder linkear todo lo que tengamos, los efectos que pongamos dentro de esta composición los vamos a linkear a unas perillas, digamos, como imagen son unas perillas. Esto sirve más que nada para automatizar la perfo, pero lo vamos a ver más adelante, no es lo principal. Dentro de la composición tenemos la opacidad, que es la opacidad completa de la composición. No es que vamos a bajar la opacidad de un clip o de un layer, sino que es completa. De acá damos un fade out a todo lo que es nuestra salida de video. Es decir, se va a apagar la pantalla si estamos utilizando una pantalla extra, hacia afuera. Bien. Lo más entretenido acá que viene para la composición es poder agregarle distintos tipos de efectos a nuestra composición, digamos. Los efectos los tenemos en la solapa derecha. Como habíamos visto, efectos. Estos se arrastran hacia la pestaña de la composición. Tomamos el efecto que se quiera, por ejemplo. Cube Titles. Ven ahí, este es un efecto muy notorio, digamos. Nos ha transformado la imagen por completo. Como ven, aquí tenemos distintos tipos de efectos que ya están cargados dentro de la composición. Que ya han sido arrastrados desde la pestaña de efectos. Bien. Cuando vemos los efectos, los podemos ordenar por prioridad o como ustedes lo sientan y lo crean mejor para su tipo de proyecto o composición. Una vez que el efecto está puesto en la composición, digamos, tenemos distintas propiedades de los efectos. Eso lo vamos a ver después cada tipo de efecto o las propiedades. Es muy simple igual, se abre la flechita que contiene cada efecto y tenemos distintas propiedades. Pero es bueno saber que dentro de la composición a los efectos que pongamos los podemos activar o desactivar de una manera un poquito más rápida, digamos. ¿Qué es con la B? La B funciona como apagado o prendido del efecto. Y en realidad, para todo lo que ustedes vean, que hay una B, funciona igual. Arriba, en la parte superior del software, de la interfase tenemos la B, que ahí dice composición. Es lo mismo. De ahí tenemos también como un acceso directo a los botones que tiene la composición. Tenemos una X y tenemos una B. La B es para apagarlo, pero si lo vuelvo a cliquear, vuelvo a prenderlo. La X es una cruz que sirve para borrar todo lo que esté cargado como composición. Dentro de lo que es la pestaña de composición también se puede controlar el audio, el audio general. Si ustedes tienen clips con audio, si están saliendo con una salida de audio, de ahí pueden bajar o subir el volumen a cero. O no, o bueno, o darle, o como mutearlo. O también lo pueden pañar, izquierda o derecha. Siempre que ustedes modifiquen alguno de estos parámetros, sea cual sea. Por ejemplo, la opacidad aquí, como estoy subiendo de un efecto. Si ustedes lo dejan ahí a la mitad, pero quieren que... Perdón, esto está... Ahí, lo pongo a la mitad. Si ustedes quieren que vuelva como al origen, digamos al 100%, a lo preestablecido, con el botón derecho, hacia acá abajo la velocidad, igual. Va a volver a su lugar.